Muy buenas mis friends y felinas y bienvenidos a Nightwars Juego de chío, chiquito petit de estos de los que puedes descargártelo como no te lo tienes por qué descargar Y en este caso vamos a jugar una partidita A ver, es de estos de puntuaje A ver cuánto puntuaje hacemos La verdad que el spray es lindo, es sencillo Somos una ratoncita bastante linda Y a ver... Es simplemente que los enemigos se acerquen Pasa Pasa y con el botón de arriba saltamos Y ya está, y más fácil y sencillo que la una No es complicado Como ya veis Y pasa a las zonas, no sé si el juego tendrá Eh... Fin O sea, me refiero a tendrá algún final La verdad que no, solo juego una partidita Uy, se no hace como muy rápido Tiene bosses También, al menos Pase un boss y ya está Pero no sé si tendrá al final Si lo tiene, pues intentamos conseguirlo Si no, hasta donde llegue Eh... Esperemos que sea un poquito Más de cinco minutos, como mucho Ya... Ya... Joder... 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 Mira, si golpeo todo el rato en el aire Creo que pienso... ¿Dónde tengo mi vida? Tengo solo dos golpes y he perdido ya uno Me gusta el diseño de la ratoncita Es como... Cute y rebelde por la cresta El primer boss es el fantasmico vampiro gato O sea, mi gato O sea, mi gato O sea, mi gato O sea, justo hasta la osla Estoy escuchando a mi gato de fondo Hacer algo Ah, mira, que había el patrón Antes todo el rato se me ponía No puedo saltar más O sea, pues O arriba o abajo O sea, en el medio o abajo O sea, no puedo llegar hasta arriba del todo No hay ningún salto más grande Ah, vale, vale, vale Recupero la vida Recupero una vida por vos Con lo cual, como he gastado ya una vida Es que... Como que siento... Ah, vale, vale Si pulso abajo Joder... Pues mira... Esto se lo llevas a ver Mucho más sencillo Muchísimo más sencillo Mira, eso es correr Tío, de verdad Mucho más sencillo Haberlo sabido ¿Sabes? Hostia, qué susto me ha pegado El móvil Vamos a darle Tata Tata Tara 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 Esperamos Esperamos Uuuu Tata Uuuu Dos Qué bueno Que justito Que justito Que justito Vale, o sea que los Los esqueletos Como que Tienen un segundo golpe Y van rápido Con lo cual Ahí va a venir Igual acabo Uff Qué justo Qué justo Me gustaría llegar El segundo boss Si no dejan de aparecer Voladores Es que ¿Cuándo llega el segundo boss? Tío Que justo Que justo Han dado eso Oye tío Y el segundo boss O no hay más bosses Tío que ya no tengo más No tengo más vidas Ush 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 Vale Y ya está A ver El boss Mismo que llegar A cinco minutos Uy Llegar a cinco minutos Es un poquito de milagro Más la intro Como siempre Si es el mismo Si es el mismo Intentamos pasarlo Que seguramente sea el mismo No creo que Han diseñado Va a ser el mismo Seguro Ah no Ostia Qué guapo ¿No? No me lo esperaba Ostia Pues sabiendo Que hay más Más de un boss Yo quiero probar A ver si puedo Llegar al tercero A ver Hemos llegado Al segundo boss Me lo he pasado antes Pero como Me han matado Y veo que sigue Porque hay enemigos nuevos También he descubierto Que a este boss No se le mata De tres golpes Se le mata De varios Y puedes golpearle Más de una vez A ver si consigo Que no me haga daño Porque el diseño Está guay La mecánica No es complicada Como que le he dado Tres veces No me quiero arriesgar A darle más Te voy a ir más rápido Entonces le doy tres No me voy a arriesgar Tres por Por aparición Podría darle otro Podría haberle dado Otro Ahora me lo cargo Yo creo que ahora Me lo cargo Está guayendo más rápido Te lo cargas De dos golpes Seguidos De tres Y el último Y con esto Mira Tres vidas Lógica de los videojuegos Tiene que haber Un tercer boss Que sea El más jodido Y el final Del juego No puede haber más No porque si no Entonces yo no entiendo Por qué Está gratis Bueno lo entiendo Minijuegos.com Que todavía Eran Juegos de la época Más mierdosos Pero Bueno mierdosos Te echabas unas buenas risas Te echabas unas buenas tardes Pero Estos juegos Me parece que tienen Más calidad Así que Aquí hay una especie De mancha Que requiere Tres golpes Y luego también Que tampoco se coordinen Muy bien los enemigos Porque Joder Es que son Mira Ahí viene la mancha Ahí viene la manchita Tres golpes No me han dado Ni un golpe No sé cómo he llegado He hecho eso Sin que me den ningún golpe Porque ha sido muy de milagro Y van Y van para darme Y van para darme Claramente Pero claramente No sé qué significará La mancha Con los demás Vale Esto es un perro Saltando O sea Un murciélago Ojo Con alas Un perro esqueleto Un ratón Pero la mancha Ya no sé A menos estoy durando Más que la otra vez Es que la otra vez Se empezaron a venir Todos de golpe Y es en plan Hombre Igual un poco injusto Y ha sido ¿Vale? Porque me he pensado Y yo Fuera Es que quiero llegar Con las tres vidas Y no sé Que es esa calaverita Que sale por ahí Volando Que no sé Si es La mitad de la partida Ya O sea La mitad De la pantalla O que si la golpeas Te da un bonus Igual te da una vida ¿Eh? Pero claro Te vas a arriesgar A golpear eso A veces dices Me voy a arriesgar A tener una vida de más Si me la van a quitar Y voy a perder el ritmo Y es que a veces No a la pena Yo lo que pienso yo Pues vuelvo a ponerle Eso es el significado La soledad Pues un fantasma Más mal que no tengo Disponer El bossy El bossy A ver que es Sorpréndeme Hemos tenido Un gato vampiro Fantasma Una especie de Alce Vampiro Interdimensional Y ahora Lo que va a ser Es Un cocodrilo ¿Qué coño es eso? Vale Caeba Y más rápido ¿Verdad? No Este no se la puedo devolver Este tampoco Uy cabrón Me lo veía venir Me veía venir Que me la iba Me la iba a devolver Son cuatro golpes Fijísimo Fijísimo Que son cuatro golpes Lanzame una normal Lanzame una normal Es mi padre Este Al siguiente Le beso seguro Este es mi padre Es una especie de Que ahora que lo pienso Es un Es una cabra De esas De las nieves La siguiente La siguiente Esta ha ido más lenta Me cago en la Como va más lenta No me jodas Pues la había dado bien No me lo paso Ya veréis No Putas Otra vez El boss He venido con menos vida Con dos golpes Ya verás tú Ya verás tú Qué risa No me lo hago Me lo veo venir Sigo sin saber Qué es el power Upp Tío No me han dado ningún power up Todavía Y a ver cuántos golpes Hay que darle a este Porque Joder No Venga Venga Me comes La polla Que la tercera encima Va a toda Hostia Y repite Que ha sido de eso Oye tío Oye tío Dos Tres Cuatro Cinco Seis Todavía no Va a ser este De llegar a diez Ya verás Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ay le he mao Ay le he mao Qué suerte Uh La cabrita Toma por culo Y una vida Una vida Algo Algo A ver cuál es el siguiente Bicho que sale Esa es la siguiente Se tiene que repetir A poner alguna Cojones Mira Con eso No falta saltar Prácticamente Van como muy A toda Hostia Y Luego La cosa Esa que digo Que sale Por el aire Ah vale O sea Majestuoso Eso me ha parecido Majestuoso O sea Ahora alterna De arriba a abajo Muy bien Y tengo que estar Pendiente De si va Arriba O abajo No veo No veo Ni de pal Ni siquiera había visto O salen pocos O O no O salen pocos O no Bueno A menos no están saliendo Ya saldrán Ya saldrán Ya saldrán Tocarán las pelotas Y se coordinará Para joderme Como siempre No Hostia Que milagro Ha esperado Ha esperado Ha esperado Es esperado Me hubiera matado Ha dicho Mira Vamos a dar una oportunidad No Pues yo si Nos quedamos con Yu Me he quedado En la segunda posición Habría un jefe más Pero es que Llevo jugando Este juego No sé Llevo igual Llevo igual 40 minutacos Jugando al juego Y a ver No se hace repetitivo El problema es que Llegar hasta los jefes Ya cansa Porque metes una pata Y dices Ya no lo hago A ver Que está guay A mi el juego Me ha molado Y todo eso Pero que ya Que ya cansa O sea Ya estoy cansado Ya llevo no sé Digo Buen rato Con esto Un picco chogeta Hasta mañana a los 8 Chao Un picco chogeta 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 ¡Gracias!